Muy buenos días, les doy la más corta de la bienvenida a esta sesión número 8 de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 9.42 del día 29 de febrero, se da por iniciada esta reunión de comisión. Para lo cual, le pido a nuestro secretario, la regidora Mireya, haga registro de asistencia y declaración de corum, si así fuese. Adelante. Con gusto. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó su asistencia. Asistencia. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. También justificó falta. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó asistencia. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Cinco de nueve. Seis conmigo. Seis con la presidenta. Así es, hay corum. Para lo cual pido que pase el siguiente punto. Si están, el segundo punto, por favor. Sí, con su permiso. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice el apoyo económico mensual a la actual señorita Tepatitlán Arianna Monserrat Navarro Plasencia para los meses de marzo y abril del 2022. Dicho apoyo es por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales y se tomaría del proyecto de la concédula presupuestal 66, Tepatitlán Turismo, partida 441, apoyo a señorita Tepatitlán. Punto número cuatro, petición por parte del director de promoción económica, ciudadano Óscar Eduardo Lomelín Hernández, para que se analice y en su caso, se autoricen las reglas de operación del programa Tepa Emprende. Punto número cinco, oficio 120 diagonal 2022, emitido por la dirección de promoción económica, mediante el cual se solicita la aprobación de las bases de la convocatoria Tepa Emprende. Punto número seis, solicitud del ciudadano Óscar Eduardo Lomelín Hernández, director de promoción económica, para que se analice y en su caso, se autorice la suscripción del convenio con el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información AC. ¿Es cuánto? Gracias, señora regidora, muy amables. Si están de acuerdo con el orden del día, les pido, levanten su mano para su aprobación. Queda aprobado por unanimidad, secretaria. Le pido que haga lectura del siguiente punto, por favor. Punto número tres, solicitud por parte del maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice el apoyo económico mensual a la señorita Tepatitlán Arianna Monserrat Navarro Plasencia, para los meses de marzo y abril del año 2022. Dicho apoyo es por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales. Y se tomarían del proyecto con cédula presupuestal 66, Tepatitlán Turístico, partida 441, apoyo a señorita Tepatitlán. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Bien, pues comentarles que se le debe, hasta ahorita, por lo que se tiene programado, en el nuevo certamen, pues sería electa una nueva reina, si es… ¿La fecha del certamen? No la tengo, no me la han indicado todavía. ¿La fecha del certamen? 9 de abril. Correcto, es el 9 de abril. Entonces, bueno, pedirles su aprobación para que se le pague los últimos dos meses de su reinado, de la señorita Arianna, quien nos ha acompañado ya por algunos años, puesto el tema de COVID no nos permitía hacer el cambio. Bien, pues si están de acuerdo, les pido si van a levantar su mano, la aprobación será por marzo y abril únicamente. Adelante, señorita regidora. Buenos días, con su permiso, señora presidenta de esta comisión. Cuando se autorizaron los cuatro mil pesos de esta actual reina, ¿no más fue hasta febrero? Se le aprobó primero hasta diciembre, recordarán. Entonces, no nos había mandado el acuerdo, pero se le liquidó y como quedó abierto a que se aprobara el tiempo que iba a estar, pero no dijimos hasta cuándo, pidió tesorería que se hiciera por marzo y abril, porque se le liquidó con el otro acuerdo, para que cerráramos con abril y empezara uno nuevo con la nueva reina. Ah, ok. Entonces, enero y febrero, ¿cómo quedaron? Con el acuerdo anterior. Ah, ok. No lo dejamos abierto, pero quiere él para que se cierre con este ejercicio, con ella, con su nombre. Lo cerremos lo que falta y así quede concluido su participación. Si así fuera el cambio de terreno. Y a la nueva reina sería… Sería a partir de abril, tenemos que hacer una nueva. De mayo. Perdón, de mayo. Exactamente, y con el nombre de la que quede electa, así es. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias. Si están de acuerdo, le pidieron levantar su mano para aprobar este punto. ¿Queda aprobado por unanimidad? Se aprobó por unanimidad. Le agradezco, secretario. ¿Puede dar lectura al siguiente punto, por favor? Punto número cuatro. Petición por parte del director de promoción económica, ciudadano Óscar Eduardo Lomelí Hernández, para que se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa TEPA Emprende. Es cuanto. Buenas tardes. Tenemos como invitado de esta comisión al director de promoción económica, licenciado Oscar Lomelí, para lo cual pido, si están de acuerdo, darle el uso de la voz, levanten su mano. Adelante, licenciado Oscar. Sí, muchas gracias a todos por el apoyo. Aquí, en este caso, TEPA Emprende, es un programa de un concurso de apoyo al emprendimiento, en el que ya se ha venido trabajando en administraciones anteriores. Es un programa que nos ayuda a fortalecer las ideas de todo aquel que tiene en mente emprender. Y cambiamos, por ahí se estructuraron las reglas de operación y como todo proyecto se les hacen llegar, no sé si se las hicieron llegar vía correo electrónico del funcionamiento del programa. ¿En qué consiste? Son dos etapas en las que chavos de preparatoria y universidad hacen un programa de emprendimiento, o un proyecto de emprendimiento, en el que ellos, a través de, con ayuda de sus maestros, en este caso, en la primera etapa, concursan entre escuelas. Los cuatro mejores proyectos pasan a una segunda etapa. Y en esa primera etapa, por ejemplo, los tres primeros lugares reciben una bonificación económica. El cuarto lugar solo accede a participar en la segunda ronda, en la cual ya compiten con otras escuelas. ¿Cuál es la finalidad? Apoyar o incentivar el emprendimiento. Dentro del programa se les dan capacitaciones como contabilidad básica para emprendedores, se les dan talleres y capacitaciones para formar una empresa, para darle seguimiento, se les consiguen lo que son empresas padrino, que son empresas que apoyan los proyectos, que asesoran a los chavos para que el proyecto se dé, así como también se les pagan asesorías y conferencias motivacionales, pues para que no lo vean como un proyecto más de clase, sino como un proyecto que les puede ayudar en su vida. Y también, a su vez, en la segunda etapa se les entregará una bonificación, pero en especie. Esto es para que, en lugar de que se repartan el dinero entre los equipos, puedan ya verlo como una realización de su empresa y puedan ahí iniciar con el emprendimiento. Es un proyecto que se ha venido trabajando ya durante muchos años y, simple y sencillamente, queremos darle seguimiento al proyecto. No sé si alguien tenga alguna duda. Agradezco su participación, licenciado Óscar. Quiero hacerle la voz, licenciada Mireia, adelante. Sí, bueno, nada más para ver si estoy entendiendo lo correcto. Este evento sí lo organiza el municipio y en él participan todas las escuelas. Así es. Pero, ¿de qué nivel? ¿Preparatoria? Universidad. ¿Nada más universidad o preparatoria y universidad? Las dos. Las dos. Así es. Ok, preparatoria y universidad. Así es, los proyectos son individuales. En la primera etapa, por ejemplo, la preparatoria, los chavos se inscriben en su proyecto. Nosotros tenemos una plataforma en el municipio en la que se registra. Es de un participante a cinco. O sea, lo limitamos. En este caso, tú como persona física puedes hacer tu proyecto o te puedes juntar en grupos de hasta cinco personas. Aquí el tema es, es a nivel preparatoria. En tu preparatoria, dependiendo los proyectos que salgan, van a ser una competencia de proyectos entre ellas. ¿Por qué? Porque hay instituciones, por ejemplo, Cualtos, y se modificó en dos etapas. Antes se hacían dos eventos al año. Ahorita lo que hacemos es uno solo, pero en dos etapas. ¿Por qué? Porque la mayor de los reclamos, y por ejemplo, me acompaña mi compañero Óscar, la mayoría de los reclamos de las preparatorias es que casi siempre Cualtos lo ganaba. La desventaja de las escuelas es que Cualtos tiene su propio CEO, que es el ready que nosotros estamos haciendo. Entonces, como ellos llevan ya un... desde que inician en la universidad, ya llevan un proyecto de emprendimiento, pues son chavos que van bien trabajados. ¿Qué es lo que se busca en este sentido? Que el chavo que no está tan apoyado por Cualtos, pues no diga, ah, es que mi proyecto nadie se le apoyó. Entonces, darle, le hicimos esa primera etapa en la que compitan en su propia escuela y se lleven un premio para incentivarlos a que participen. Ya, si dentro de las reglas de operación te pedimos mínimo cuatro proyectos, si en tu escuela no se juntan cuatro proyectos, lo que nosotros hacemos es, no te bonifico económicamente, pero te doy el acceso a la segunda etapa de manera directa, ¿sale? Lo que queremos es fomentar la participación de los chavos. Si ya tenemos más de cuatro proyectos, se compite entre la escuela, se suben los cuatro, premio a los primeros tres y al cuatro lo subo nada más a la siguiente etapa. En la segunda etapa, ya compiten todos contra todos, preparatorias y universidades. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros vamos a tener, si Dios quiere, en abril ya el ready. Y yo lo que busco es que esas escuelas, tanto preparatorias como universidades, que no tienen la facilidad como coaltos con el CIO, vayan a ser asesorados por el ready y ya se compita en un nivel parejo todos. ¿Por qué? Porque ya traen una asesoría. Dentro de la segunda etapa ya llevan mentorías porque hay empresas que se inscriben, ven los proyectos y los apoyan y les dan asesorías. Los chavos no van solos. ¿Cuál es el tema? Que no se deje de emprender. Que eso es lo que nosotros buscamos con este tipo de proyectos. Y la idea es estandarizarlo a tal grado que en algún momento ya no sea una competencia ni de preparatoria ni de universidad, sino una competencia de apoyo al emprendimiento y que participen proyectos que están en el ready que no tienen nada que ver con temas escolares. Aquí la idea es desde las escuelas empezar a fomentar el apoyo al emprendimiento, que se asesoren con ready quienes no tienen CIO para en el siguiente año ya sean literal proyectos muy, muy competitivos, que eso es lo que se busca. Pero pueden participar todas las escuelas a nivel municipal. Sí, máximo cuatro por escuela. Cinco, máximo cinco integrantes por equipo. Cinco integrantes por proyecto, máximo cuatro proyectos por escuela. No, mínimo. Es lo que yo busco, que participen mínimo. Ah, mínimo. Para que haya una competencia interna. Si no hay competencia interna, pasan directo a la siguiente etapa, pero en este caso yo ya no los puedo premiar porque no hubo una competencia. Pero la competencia interna es en la escuela. En la escuela, sí. Por eso. Y de esa competencia interna, los primeros cuatro lugares son los que se inscribirían. Los que pasan a la segunda etapa. Sí, y nada más que, por ejemplo, ese lineamiento, bueno, no sé si tenga que venir escrito en las reglas de operación o… Sí, viene, ¿no? Viene en las… En las bases, viene en las bases de la convocatoria. Ah, en las bases. Así es. No, en las reglas de operación. Así es. No, las reglas de operación es cómo funciona el proyecto y en las bases viene cómo se va a llevar a cabo. Muy bien, gracias. Gracias. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias. Buenos días a todos. Con su permiso, presidenta. Me llama la atención, en la matriz de indicadores, en lo que viene siendo actividades, sí, resumen narrativo, que le dan la participación también a personas de la tercera edad. Dice, crear al menos un evento de TEPA Emprende con el fin de incitar a los estudiantes y personas de la tercera edad a participar en un proyecto innovador. Quiere decir que también se pueden acompañar de alguien que los esté apoyando con cierta experiencia. Me parece muy bien. Hay otro evento para personas de la tercera edad donde ellos participan. Perdón, lo pueden integrar, por favor, a una… Si gusta acompañarnos, licenciado Óscar, por favor. Y también pido levanten su mano para la participación del licenciado Óscar encargado de este programa. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Les comento, en la última convocatoria, en la cuarta, se invitó a personas de la tercera edad a participar. Tuvimos solamente dos personas, la señora Linda Quesada y las señoras Yermina, si no mal me equivoco. En esta ocasión, creo que en la regla sí se nos pasó como tal borrar esa parte, porque notamos que fue algo complicado para la gente de la tercera edad cargar sus proyectos, sobre todo eso. La señora Linda traía la… Su proyecto era hacer la casa del abuelo, que era una casa de retiro donde se les dieran talleres y demás. Incluso ella fue asesorada. En este caso, se asesoraron sus empresas. Padrino fueron más escuelas. En este caso, Cuartos apoyó a la señora Linda y se cité a la señora Guillermina. Y la señora Linda, pues sí le dieron seguimiento en el sillo. De hecho, ya estaba por aperturar su casa del abuelo. Entonces, fue uno de los proyectos que salió. En esta quinta edición, pues la verdad es que no sé si tengan a bien que sea solamente para chavos o dependerá de lo que diga mi director. Aquí el sistema está abierto para ellos, solamente que sí fue complicado que la gente registrara sus proyectos, más que nada por el tema tecnológico. La señora Guillermina, pues tuvo apoyo de sus nietos. La señora Linda, pues ella sí conoce un poquito más del tema, el tema tecnológico y pudo registrar su proyecto. Pero, bueno, lo pongo en consideración de ustedes. Muchas gracias. Le doy el uso de la voz al licenciado Escarlo Melí. Adelante. Si me permite, Presidenta. Me dice el médico Arturo que igual lo podemos contemplar, o sea que no necesariamente hay que quitarlo, pero ver la manera de que se puedan hacer acompañar por una persona, un adulto mayor. Entonces, en lugar de que a lo mejor pueden inscribir su proyecto y si no, y si les interesa apoyar o ser parte de un equipo, de un grupo de jóvenes, para que se integren. Igual para hacer la modificación ahí, para que quede… De hecho, aquí dice que así se puede quedar, ¿no? No sé cómo lo… Yo creo que entonces, para que haya apertura, para que haya apertura a no discriminar al adulto mayor y darle la oportunidad, sería dejar las bases como están, si están de acuerdo a esta mesa, ahorita lo votamos, y facilitar las reglas de operación, como pues el acompañamiento que sugiere nuestro regidor Arturo y ver la facilidad, el acompañamiento que sea más cercano, pues para que se les dé la misma oportunidad. Es mi aportación. Le doy el uso de la voz al médico Arturo. Adelante. A mí se me hace una excelente idea, porque así se conjunta la iniciativa de los jóvenes, la enjundia y todas las ganas de hacer cosas nuevas con alguien de experiencia, y que a lo mejor realmente se le puede dar seguimiento para que lleguen a buen término esos proyectos y que no se queden nada más ahí. Incluso pudiera ser que alguien de la tercera edad, incluso pudiera, aparte de la experiencia, después aportar capital, que son los que a veces tienen la manera para hacer que realmente se ejecuten dichos proyectos. Entonces, a mí se me hace buenísima la idea, no que sea aparte de puros de la tercera edad, sino más bien que haya la opción de que se apoyen con alguien, los equipos de jóvenes, con alguien de la tercera edad. Que esté integrado en el equipo. Y eso se conjunta la experiencia y juventud. Además que se incentiva a que más adultos mayores puedan tener esa actividad. O sea, ellos dicen, ¿y qué hago si ya no soy útil en una empresa, ya no soy laborablemente activa? Es una oportunidad también para ellos, y creo que lo debemos reconocer con ese enfoque. Le doy el uso de la voz a la regidora Rosadriana. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, compañeros. Pues yo creo que sí es muy interesante lo que el regidor Arturo propone, pero también de igual manera hay adultos mayores que ya tienen sus proyectos. Entonces, que también invitar a los jóvenes a que se integren a los proyectos de los adultos mayores. Yo tuve la experiencia de convivir con muchos adultos mayores en el DIF y de verdad que hay muchísimos que tienen proyectos que son muy buenos para Tepatitalan, pero al igual como menciona aquí Óscar, pues a lo mejor no tienen acceso a los medios, no saben cómo subir su proyecto. Entonces, también sería invitar a los jóvenes a sumarse al proyecto que los adultos mayores ya tienen. Que sea… O invitar igual a las universidades a apoyarnos, a hacer todo lo que se necesita para que puedan participar. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, licenciado Óscar Lamelí. Sí, agradecerles las aportaciones. Creo que es para este tipo de reuniones para fortalecer y nutrir todos los proyectos y poder llegar a consensos. La verdad, se me hace interesante que se pueda abrir, igual toca yo para más o menos contemplarlo, que sean equipos conformados, puede ser de puros jóvenes, de puros adultos mayores o que sea en conjunto. Ya independientemente, al no dejar que sean tres jóvenes y dos adultos mayores, al dejarlo abierto, venga un adulto mayor o vengan cuatro adultos mayores y un joven, con eso prácticamente quedaría establecido. Y sí se me hace interesante el hecho de que podamos tener ya el ready para fortalecer y equiparar el acompañamiento de todo el sector. Lo que le decía a mi tocayo, lo que yo busco de este proyecto es que ya no nada más sea un proyecto entre escuelas, sino que sea un proyecto de apoyo al emprendimiento, en donde les digamos a las escuelas, a ver, señores, va a salir esta convocatoria, pueden competir entre ustedes como parte principal, pero en la segunda etapa se van a entropar con proyectos que ya se inscriban al ready, que en este caso ya no nada más van a ser adultos mayores, o sea, literal es apoyo al emprendimiento y le vamos a dar apertura a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, en donde se fomente el emprendimiento, que eso es lo que buscamos como municipio. Entonces, y que ya quede establecido, por eso en su momento le pedí a mi tocayo que hiciera ya el programa, que ya lo tenemos como se hizo el programa de las máquinas, o sea, que ya sean programas que se instituyan y que ya no se muevan, que llegaron para quedarse. Entonces, eso es lo que buscamos con este proyecto. Se modificaría en la… En el 6.3 me dice el regidor, que dice estudiantes a nivel media, superior y superior y personas de la tercera edad, nada más sería anexarle ahí. En donde dice emprendedores. Entonces, para que ya se pudiera contemplar y darle para adelante. Es cuanto, presidente. Agradezco su participación, felicito a ambos, licenciados Óscar, están trabajando muy bien y vamos a tener mayores frutos con el red y estoy convencida de ello. Esperamos invitarlos y que la ciudadanía conozca este proyecto que viene a cambiar este tema de emprendimiento y a fortalecer para que los proyectos que tengan tengan una efectividad garantizada. Bien, pues entonces pido a mis compañeros regidores de esta mesa, se sirve a votar el punto con la modificación del 6.3, donde dice estudiantes de nivel media, superior y superior, además de personas de tercera edad. Si están de acuerdo con este punto y la modificación que se le hace a las reglas de operación, les pido si sirvan levantar su mano. Queda aprobado por unanimidad. Secretaria, le pido de lectura, por favor, al siguiente punto. Punto número 5, oficio 120-2022, emitido por la Dirección de Promoción Económica, mediante el cual solicita la aprobación de las bases de la convocatoria TEPA Emprende. ¿Es cuánto? Muy bien, si me permite, nuevamente invito a nuestro director de Promoción Económica, licenciado Carlos Medli, para que nos aclare todo el detalle de este tema. Adelante, licenciado Óscar. Así es, muchas gracias. Sí, aquí en este caso, pues es la convocatoria que nosotros solicitamos que se nos autorice, como lo platicamos en el punto anterior, donde dice requisitos estudiantes, yo creo que sería nada más quitarle la palabra estudiantes y ponerle acreditar ser universitario o preparatoriano activo. Ahí sería modificar el primer punto, ¿no? Porque se le estaría dando apertura a las personas de la tercera edad. Pues acreditar ser universitario, preparatoriano activo, y en este caso sería meter personas de la tercera edad, contar con una idea, y puede ser en equipo de un máximo de cinco integrantes, anexarle a lo mejor, este puede ser mixto, contemplando que puede ser, dice, cinco personas, o de manera individual, anexarle, no sé si la leyenda de que sea mixto, en el que puedan participar estudiantes y personas de la tercera edad. Sería hacer la modificación de esos dos puntos, pues. Yo creo que ya entrando al REDI no nos quedaría limitado, y les explico por qué, y agradezco que me corrijan si me equivoco. Como entra el REDI no solo estudiantes y no solo tercera edad, nos limitaría, ¿no es cierto? Si la convocadera queda nada más a ellos dos. Porque vas a invitar a Madre Soltera, vas a invitar al REDI. Pero ahorita no hay proyectos en REDI, entonces modificaríamos eso. Yo creo que ya sería hasta la siguiente edición. Perfecto. Entonces, esa la dejamos así, la modifica cuando entremos con labores en el REDI. Digo, no quiero que nos limite, nos tenga que hacer un doble acuerdo, sin necesidad, si lo abriríamos más, ¿no? Simplemente emprend... Pues sí. Es que, por ejemplo, ahí, ahorita, como lo hicimos, es planeando en los proyectos de las escuelas. La idea es, ya que tengamos el REDI, el REDI lo inauguramos en abril, pero de aquí a que llegan proyectos al REDI, esto ya va a ir avanzando. Entonces, lo que pudiéramos hacer es nada más hacer las modificaciones que aquí se tomaron, porque, por ejemplo, nosotros ya a participaciones anteriores se les puede hacer invitación. Aquí lo que pudiéramos hacer, a lo mejor en este caso, es en la convocatoria, cuando nosotros lo publiquemos en redes, es hacer el énfasis sobre el adulto mayor. Ya para la siguiente edición, sí hacerle las modificaciones para que ya sea un proyecto con los del REDI, porque ya llevarían cierto nivel de asesoría. Ahorita serían proyectos que estarían iniciando. Entonces, no sé si lo quisieran dejar así y ya en la siguiente edición hacer las modificaciones para que se decude ahora sí a la ciudadanía en general. No sé cómo lo… Muy bien, entonces, a chambearle, o sea, nos hacemos esta porque es cuando estamos sin REDI y modificamos posteriormente. ¿Alguna otra participación en cuanto a las modificaciones o aportaciones de algunos de ustedes? No habiendo ninguna, se vota entonces con la siguiente modificación. Pero nada más, es lo que quiero ver, si está y van a modificar algo o se deja así abierto. Ok. En los requisitos, en el primer punto de los requisitos dice acreditar, ser universitario, preparatorio… o preparatoriano activo… Bueno, universitario, le quitamos el O, le ponemos coma, preparatoriano activo o adulto mayor de la tercera edad. Y así quedaría si están de acuerdo. Y en el último punto, la duda que tiene mi secretaria, la regidora Mireia dice, ¿puede ser en equipo de máximo de cinco personas o de manera individual? Ahí la pregunta es, ¿ahí le vamos a modificar algo o quedaría así? Porque igual no especifica… o sea, yo lo veo abierto, ahí se pueden integrar como quieran las cinco personas, puede haber un adulto o no, puede no haber. Yo creo que está abierto y está bien así, ¿no? Adelante, Líncia. Lo que pasa es que dentro de la plataforma, una vez que el chavo llena su… ahora sí que su cuestionario, se le pide que cargue una carta por parte del plantel donde lo acredita que sí está participando, esto es para que la escuela sepa que el equipo, el chavo está participando y le pedimos que cargue la credencial de estudiante para saber que sí está activo. Esto lo hicieron en su momento para saber que sí fueran personas estudiantes en su momento. En el caso de los adultos mayores, lo que les pedíamos era su credencial de lector o algo que acreditara que fuera adulto mayor, era lo que nosotros pedíamos. En el tiempo de pandemia, por el tema de que sus credenciales estaban vencidas, pues con la pura carta tuvimos. De hecho, esto surge a raíz de que en la primera temporada de Tepa Emprende, el equipo ganador de Cualtos nunca subió su carta y Cualtos no sabía. Entonces, si nos piden mucho el requisito de que sí sepan las escuelas quiénes están participando, sobre todo para apoyarlo. Perfecto. ¿Alguna otra aportación? ¿Están de acuerdo con esa modificación donde agregamos a adultos mayores en aprobar este punto? Les pido si sirvan levantar su mano, por favor. Queda aprobado por unanimidad, secretario. Le damos lectura al siguiente punto, por favor. Gracias. Punto número seis. Solicitud del ciudadano Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se analice y en su caso se autorice la suscripción del convenio con el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información AC. Es cuanto. Gracias, secretario. Le pido a uso de la voz para que nos explique y el licenciado Óscar Lomelí, director de promoción económica. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias, regidora, presidente. Comentarles, IJALTI, que como bien lo dice, que es el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información, es una asociación sin fines de lucro que se dedica a desarrollar todo lo que tenga que ver con tecnología. Ellos nos están ayudando mucho, incluso esta semana tienen reunión con el presidente. Ellos tenían en Guadalajara lo que era Centro Software, era un edificio en el que pagaban renta y alojaban a más empresas que hacían lo mismo que ellos, pero lo que ellos hacen, por ejemplo, en este caso, al ser una asociación, hacen proyectos de tecnología para ciertos sectores, ¿sale? Y lo que nos ayuda es que ellos, por ejemplo, hacen el proyecto, por ejemplo, me están ayudando con realizar una plataforma digital para todo el sector médico del municipio. ¿En qué consiste esta plataforma? Es darle difusión a los servicios médicos o servicios de salud, porque ya se va a abrir, ya lo platicamos con el colegio médico, se va a abrir a todo el sector salud, que sean odontólogos, nutriólogos, todo, ¿para qué? Para darle promoción de los servicios de salud que se hacen en el municipio. ¿Esto por qué? Dentro del marco económico del gobierno del Estado, a Tepa le engloban cinco sectores económicos muy fuertes, el primero, el agroalimentario, el segundo, el textil, el tercero, el médico, el cuarto, el turismo religioso, lo contemplan mucho por la derrama económica que se hace en la Feria Tepa Abril y uno, el agavero, el agavero está creciendo, el educativo, ahí está, en los números altos, pero estos son los cinco más grandes que me contempla el gobierno del Estado. ¿El médico por qué? Porque de esos cinco sectores el médico está creciendo a tal grado que después de la oferta médica que hay en zona metropolitana, la mejor oferta médica que hay en el Estado es la que tenemos en Tepa. Entonces, a raíz de esos indicadores que me da el gobierno del Estado, digo, ¿cómo podemos hacerle para captar turismo médico que me permita a mí, uno, crecer la atención de los hospitales? Dos, generar derrama económica invitando a la gente a que venga y se atienda al municipio, este caso, estamos trabajando para hacer un convenio entre el colegio médico, el sector médico y el sector hotelero restaurantero. ¿Con qué finalidad? A través de esta plataforma que me está desarrollando Ijalti, ellos me van a hacer toda la plataforma, el tema es que ellos hacen la plataforma, la planean, la estudian, hacen el proyecto y ellos ya tienen un vínculo, incluso, Coesitjal es parte del patronato de Ijalti. Entonces, ellos hacen el proyecto, jalan, meten el proyecto a Coesitjal y Coesitjal mete el recurso para que el proyecto se dé. Entonces, para el colegio médico estamos tratando de bajar casi entre 300 y 400 mil pesos para que se desarrolle la plataforma. Ijalti mete el proyecto, baja el recurso y busca desarrolladores de tecnología de la ciudad. Entonces, aquí a Tepa nos están pidiendo tener el centro tecnológico regional. Como centro software desaparece, con la pandemia se le fueron los clientes y pues ellos tienen que pagar renta de un edificio que no van a usar. Entonces, a nosotros nos hacen la oferta de pasarnos el mobiliario siempre y cuando el municipio les ayude con un espacio para ponerlo. Entonces, se viene el centro tecnológico al municipio y aquí tenemos solo tres desarrolladores de tecnologías de la información y Ijalti aportaría a esos tres desarrolladores el proyecto que ellos bajen para la región. Entonces, él jala el recurso pero ese recurso ellos lógico se quedan con un porcentaje por hacer el proyecto pero me contratan a los desarrolladores del municipio para que estos lo hagan. ¿Cuál es la ventaja? Que el sector médico no le mete un peso y la intención es invitar a nivel internacional sobre todo Estados Unidos que son los que más vienen a atenderse lo que son el tema dental oftalmológico y cirugías plásticas a hacer mayor invitación y generar ese vínculo con el sector turístico para poder decirle si tú vienes y te atiendes aparte de que es la misma calidad que tienes en la zona metropolitana te va a salir más barato y te voy a ayudar con que en el hotel y restaurantes de mi municipio te den descuentos por venirte a atender. Eso es lo que se busca a través de esa plataforma. Por eso, para poder trabajar con ellos solicito la firma del convenio. Excelente. ¿Alguna participación o comentario? Adelante, regidora Rosadriana. Hablas de tener un espacio para ofrecerles. ¿Ya se tiene contemplado este lugar? Ya se está platicando todo el mundo. Pero sí, el presidente lo recibe el miércoles para platicar con ellos, ver más o menos de lo que se requiere, pero ellos vienen a hacer un complemento del red. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya salió la empresa y qué es lo que se está buscando ahorita, explorar las tecnologías, publicitar, maneras de vender, crear plataformas. A eso se dedican ellos. A las personas en el mundo, por ejemplo, personas físicas o personas morales, ellos cobran el proyecto. Ellos te dicen, yo tengo mis desarrolladoras, en este caso, se se sitúa aquí. A mí ya me pidieron el listado de los desarrolladores de tecnología. Lo que pide es que se incorporen a Alicante, él genera los proyectos y les dice, ¿sabes qué? Todas son de los altos. A ver, señores, esta es la empresa que quiere que les desarrollemos esto. Se los pone a ellos y Alicante le cobra y les da la chamba a los desarrolladores. Pero en proyectos en conjunto, por ejemplo, ellos ya hicieron toda la plataforma del sector nobleo de Ojo, claro. Entonces, cuando son proyectos para instituciones, ellos hacen el proyecto y el recurso lo buscan por gobierno del Estado. Ya que lo tiene, ya que lo tiene el gobierno del Estado, ahora se lo baja y les dicen, señores, ahí está el proyecto, necesito que lo desarrollen. Eso es lo que busqué en Cali. Aquí ya estamos en plantas para buscar el lugar, pero el presidente sí o sí, incluso la recomendación del secretario de Innovación me continuó los de los sí, aprovecharlos, porque el secretario de Innovación es parte de los trabajos de Cali. Entonces, la verdad, la oportunidad que se viene y nosotros estamos como conejillas de hijos con el sector médico, ya se lo propuse la semana pasada al colegio médico y lo primero que me dijeron, ¿y cuánto nos va a costar? Porque la plataforma es muy buena, donde van a estar todos y para todos. Y dije, la verdad que es, como se le entrega directamente al colegio médico y es quien administra, dije, la verdad que para ustedes es que empezamos a buscar la organización de los grupos, que la gente participe pero los grupos de manera organizada y no de manera individual. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve que empecemos a trabajar en manera organizada y yo no puedo conseguir un proyecto con recursos del Estado si yo que les digo para el doctor con la mismo detalle. Pero yo tengo que trabajar directamente con las instituciones e incluso se sorprendió el colegio médico porque me decían, ¿y para qué no quieren? ¿Por qué promoción económica no busca? Y no es el con salud porque yo los veo generando dinero desde el principio y yo los veo así. Entonces, a raíz de esto, si sale quien con el sector médico nos vamos con el sector testil para que se explique la forma de desarrollo nos vamos con el sector agroalimentario que ya está más organizado y nos vamos con el sector tequilera. Ya después iremos viendo pero el CACI nos puede ayudar con esos centros a desarrollar proyectos que nos ayuden a bajar recursos para los sectores. Entonces, por eso la importancia de que vamos conmigo ¿alguna otra aportación? ¿Alguna otra aportación? ¿De acuerdo? Si felicitarlos nuevamente pues son proyectos a presumir y a destacar el buen equipo que está trabajando en esta tarea. Invitarlos a hacer un consejo de estas entidades para que ya empiecen a funcionar y a darle certeza a estos proyectos. Igual incluirlo en el reglamento que ya se está trabajando para que tengamos una solidez con estos proyectos y la efectividad y garantía del respaldo que se tiene que saben que es total de esta administración y de los compañeros regidores de la comisión. Bien, sin más preámbulos le pido decir que van a levantar su mano compañeros si están de acuerdo en aprobar este punto. Se ha aprobado por unanimidad. Adelante secretario le pido de lectura al siguiente punto por favor. Punto número siete puntos varios es cuanto. Gracias secretaria regidora Mireya. ¿Alguien tiene algún punto varios? Adelante licenciado Oscar, por favor. En varios referentes del tema del reglamento ya un seguidor ya lo terminó incluso contemplé a para que tuviera una revisada porque el reglamento maneja la creación del concepto de desarrollo económico pero a su vez también maneja la creación de un comité del concepto económico para la creación de los proyectos económicos y como el Globo como la NEC si quiero que les den una revisada para antes de proponerlo y subirlos que vean realmente lo que busca el reglamento y en este caso la creación del Consejo de Economía Económica es más que todo la realización de una programación a futuro de cómo se iría a particular y que el Económico por ejemplo a lo de el Banco de 2050 cómo poderlo sentar qué se necesita de cada sector industrial comercial el médico el agropecuario que se necesita de cada uno para llegar a lo que se plantea dentro del Consejo el cual pues está bastante nutrido son alrededor casi de 30 personas las que lo van a conformar y ya se le pasó a Pepe para que me diera una receta rápida y discutir algunos puntos del sector empresarial y luego por Cámara de Comercio para también sensibilizarlo con ellos y ya podemos subir aquí a la Comisión Perfecto licenciado pues un compromiso más que se cumple al inicio de nuestra administración que era crear los reglamentos que no existían en estas entes que era promoción económica turismo y vamos también con Mercados y Comercio nada más comentarle si es importante también antes de subirlo a esta mesa que esté jurídico validando el área el proceder entonces yo creo que la siguiente etapa es que lo subamos a acuerdo para que luego lo dirijamos a la Comisión de Reglamentos así es digo es importante a todas las entes que estamos invitando para que se dé la cercanía con quienes van a estar en el Consejo Técnico la siguiente etapa es jurídico adelante señor Regidor Arturo no sé si nos pudieras proporcionar también un digital para también nosotros irlo analizando un tiempo para poder a la hora de que ya llegue a la Comisión ya poder hacer las observaciones o antes pulirlas que no sería es más o menos la idea ya le dio más o menos una leída le dio sus aportaciones y vamos a trabajarlo con Coparmex si quisiera no más de una mesa de la Comisión porque la verdad la importancia del Consejo de Soluciones Teóricas es mucha ahorita cuando yo me metí en lo que me he investigado literal es para avanzar el grupo económico de todo el municipio y si quiero sensibilizarlo muy bien incluso si tenemos que hacer dos o tres mesas de trabajo aquí en la Comisión lo que quiero es que quede lo mejor posible porque desafortunadamente no teníamos un reglamento de producción económica y esto la importancia es mucha para el legislador el legislador económico del municipio incluso habla desde evitación de inversión si tiene una empresa que tiene en el municipio que va a generar empleos que beneficios que va a dar el municipio como van a ser las propuestas copiando por ejemplo yo no voy a hacer mucho en el que está en Placepate en el que tienen ellos pero en Placepate le van a aportar al Consejo de Revolución Económica de que otorgue los beneficios y yo no le quiero dejar eso a los empresarios yo como un juez el ente empresarial haga las propuestas y que el decida sea el Ayuntamiento no el ente empresarial entonces todas esas modificaciones están contempladas dentro del reglamento y del Consejo del Consejo de la Comisión Excelente muy buen trabajo le deseo el uso de la voz al Regidor Arturo Pérez No sé Oscar si en el mismo reglamento ya viene contemplado la parte de como actividad económica de turismo y la de las actividades agropecuarias que sería desarrollo rural sería en lugar de tener uno de turismo sería el de turismo como parte del mismo reglamento es que hay muchas porque se pudiera quedar así como una parte está contemplada está contemplada porque dentro de la inversión pues es la generación la creación de empresas esas empresas necesitan agua esas empresas necesitan el apoyo de obra pública para el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento territorial que se sabe en el sector agropecuario también está representado por la jefa de los proyectos pero en el reglamento ya un capítulo de lo agropecuario turismo así es en el consejo técnico en el consejo de construcción económica contempla todo y en el consejo técnico al consejo técnico lo obliga a sesionar cada que para que cada tenga su trabajo pero por sector entonces el consejo técnico va a sesionar el sector agropecuario y la creación de 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 los proyectos a lo mejor es de él desde si genera un apartado para cada actividad de la creación yo lo que busqué es homologarlo a los reglamentos de cada una de las áreas aquí por ejemplo en lugar de decir se va a regir por la creación de la creación de la creación económica y se rige como un reglamento del sector agropecuario del sector agropecuario y ya lo hago al reglamento que ya se tiene en el desarrollo igual a su turismo las cuestiones turísticas se van a ver conforme al reglamento del turismo entonces ya de ahí no te diga y ya para quien tiene para ya no cancelar los reglamentos que ya tenemos entonces los mandos los dedicos a los reglamentos es como lo que yo con el empleo bien entonces sería vincularlos con los entes de participación bien perfectísimo buena aportación gracias médico gracias licenciado gracias nuestros invitados licenciados Oscar también bueno pues como punto barrio en el tema del reglamento quedaría de esta manera si están de acuerdo dice se le solicita al director de promoción económica promoción económica disculpen la propuesta para la creación del reglamento de promoción económica una vez que haya pasado por las mesas de trabajo para posteriormente se dé su revisión en la comisión de reglamentos así quedaría para no ahondar a quienes vamos a incorporar sino es el punto barrio que se solicita y se mete a esta comisión para posteriormente enviar los reglamentos y queda acotado el punto en general están de acuerdo les pido si les hicieron levantar su mano gracias queda por unanimidad le pido a nuestro secretario que le dé lectura al siguiente punto por favor punto punto número 8 clausura es cuanto muy bien siendo las 10 27 del día 28 de febrero se da proclasurada esta reunión sesión de la de comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio gracias por su aprobación y aportación